¿Vale? A ver... Sí, está grabando. Eh, súbelo un poquito. Vale. Ya está. Páralo. Graba... Graba siempre, pues... No sale el timeline. A ver... Ahí está. Con diez segundos está bien. Se ve bien el cuadro. Sí. Aparece el tiempo. Gravas unos diez segundos. Y eso... Y para pararlo... Otra vez, sí. Siempre... Cuando gravas... Necesitas... ... ... ... ...